¡Aleluya! 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 Nos encontramos con el director del Fernando de Estad. Profesor, buenas noches. A pesar del corte de furia eléctrico, ¿la actividad se dio? Sí. Nosotros, como institución educativa, siempre pensamos que la perseverancia, el trabajo en equipo, el esfuerzo que debemos de trabajar todos, unidos, ha hecho que esta actividad podamos terminarla de la mejor manera. Emotiva, yo creo que esta cantata, después de tantas que he podido tener, es la más emocionante que hemos tenido, por la reunión que hemos tenido, por el apoyo de los padres, incondicional, que de inicio a fin se quedaron para ver a Tuteca. ¿El Fernando de Estad no cuenta con un local como este? ¿Por qué se tenía que hacer acá en el colegio Manuel Escorza? Mire, nosotros no contamos con un auditorio. Tenemos, sí, un patio cerrado, pero es con malla raché. Entonces, el proyecto de nosotros es cerrar ese patio, terminar, completar el proyecto, y poder así hacer todas nuestras actividades ahí. Y es por eso que nosotros utilizamos el Manuel Escorza, ¿no? Nuestro objetivo fundamental era, al principio, salir a la municipalidad, salir a la plaza de armas y poder expresar todas las artes que nuestros estudiantes aprenden en nuestra institución educativa. Pero el clima, la lluvia nos hizo desistir, pero hoy nosotros hemos cumplido y el esfuerzo y la perseverancia se ha podido lograr esto. Qué bueno, he visto la creatividad de los padres o de repente los profesores de tener las motos lineales como iluminación para el evento. Sí, teníamos que llevar este evento de la mejor manera y los profesores se movilizaron, trabajamos con los padres y ellos nos prestaron sus motos para poder alumbrarlo y poder acabar así. Felicidades por el evento, profesor. No, gracias y una feliz Navidad para toda la ciudad de Itocache. Muchas bendiciones. Gracias a usted. Son las 9 y 15 de la noche, podemos ver a padres de familia ya retirándose de la institución educativa Manuel Escorza. Se fue el fluido eléctrico a pesar de la mala jugada que les ha pasado aquí en el mando de la Escorza con esto del fluido eléctrico, se dio de todas maneras la actividad. Ya mucha gente se está retirando de este local rumbo a sus hogares. Y el colegio sigue en tinieblas en esta zona, no hay fluido eléctrico por varias horas. Gracias. 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 Gracias.